¡Hola a todos! Sean bienvenidos a su canal, yo soy Famas y hoy les tengo un nuevo video y esa vez, como pueden ver, vamos a estar hablando sobre qué empresa debería de adquirir a Montoon y cuál es la que más nos conviene como jugadores. A diferencia del último video en el cual sí que me atreví a expresar un poquito más sobre lo que pienso de las posibles adquisiciones, en este video voy a hacer lo más objetivo posible. ¿Esto qué significa? Que voy a decir verdades duras, no voy a tratar de contentar a nadie, por lo cual es un video que puede llegar a ofenderte según la perspectiva que tengas de la vida. Entonces, dicho eso, consideren que se pueden salir del video si es que se creen muy sensibles y que esto les puede terminar afectando psicológicamente. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar hablando sobre las opciones que tenemos para la adquisición de Mobile Legends o mejor dicho de Montoon, que obviamente incluye Mobile Legends. Pero bueno, para esto les quiero pedir que dejemos sus 120 likes para ser animados a hacer más contenido y para seguir trayendo contenido de calidad. Pero ahora sí, vamos a comenzar con cosas muy claras. ¿Qué empresas no van a adquirir a Montoon? Para empezar, las más populares, ni Nintendo, ni Sony, ni Microsoft van a hacer la adquisición de Montoon. ¿Por qué? Porque Microsoft ya tiene un proyecto trazado en el cual los juegos mobile ni siquiera entran. Además de que también Microsoft tiene relativamente una buena relación con Tencent, lo cual significa que no se estarían arriesgando a hacer una adquisición que pueda venir en su contra o que pueda meter en problemas a Tencent. Entonces, Microsoft queda descartado. En el caso de Sony, como lo sabemos en estos momentos, su proyecto es hacer juegos como servicio a partir de sus estudios más grandes, como lo es por ejemplo Santa Mónica. Entonces, no. Sony tampoco es una empresa que vaya a hacer una adquisición por Montoon. Si pasamos con Nintendo, es aún peor. Nintendo no solamente tiene una buena relación de inversión con Tencent, sino que también tiene una buena relación y uno de sus inversionistas importantes es justamente el PIF. O sea, los árabes ya tienen dinero en Nintendo, con lo cual querer hacer una adquisición no tendría sentido. Además de que Nintendo, a diferencia de lo que mucha gente cree, tiene ya casas productoras para juegos mobile. Y estos acuerdos son acuerdos muy importantes, los cuales tampoco van a ir a respetar solamente porque Montoon esté a la venta. Entonces, no. Ninguno de los grandes va a comprarlo. Si tú me dices, ay famos, pero Epic Games, Steam, GOG, etc. No. Steam no está interesado en ningún juego mobile. Ni siquiera quieren llegar. De hecho, si se dan cuenta, no sacan nada mobile ellos porque no es parte de su mercado. En el caso de Epic Games, aunque muchos no lo saben, pero Epic Games pertenece a Tencent Games. Entonces, no. Ni de pedo. Epic va a estar haciendo una adquisición. Además de eso, no hay realmente ninguna otra empresa grande que los quiera adquirir. EA Games, no. Ubisoft es prácticamente de Tencent. Y de hecho, EA Games también tiene fuertes inversiones de Tencent. Si ustedes buscan quienes producen FIFA, uno de esos es Tencent. Entonces, no. Ninguno de ellos va a intervenir para adquirir a Montoon. Por lo cual, nos quedan los sospechosos de siempre. Nos quedan Garena. Nos quedan Netis. Nos queda Tencent. Nos queda el PIF, que es el Fondo Soberano Saudi. Y nos queda la Independencia. Entonces, vamos a comenzar por temas de probabilidades. Y en este caso, vamos a hablar de la más baja, que es la Independencia. Que Montoon se independice. Aquí, tal vez tú te preguntes como de si hay alguna forma en la cual se puede independizar Montoon de nuevo y pueda volver a ser una empresa por sí misma sin tener que pertenecer a una empresa más grande. Y la respuesta es sí. Sí existe esta posibilidad, la cual consistiría en que se haga una adquisición interna. O sea, que sean adquiridas por miembros de la misma junta directiva sus... Digamos que la misma empresa. O sea, que la misma mesa directiva de Montoon adquiera Montoon y que así se puedan independizar. Recordemos que Montoon tuvo un valor de 4 billones. Que para hablar en términos de español, vamos a decirle 4 mil millones. O sea, costó 4 mil millones y se estaría tasando esta empresa en unos 5 o 6 millones. Más una inversión que exige la misma China. O sea, el gobierno chino exige que si haces adquisición de sus empresas, tengas que invertir en su país fuera de la empresa. Con lo cual, tendríamos que estar hablando de en torno a los 6 o 7 mil millones de dólares que tiene que pagar una empresa para poder hacer una adquisición. Con lo cual, si la mesa directiva de Montoon quisiera hacer independiente a Montoon, como ya lo dije, tendríamos que estar hablando de un negocio de entre los 6 y 7 mil millones de dólares para que se pudiera hacer otra vez independiente. ¿Esto es posible? Spoiler, no, no es posible. Genuinamente creo que no van a tener los recursos para poder hacer una independencia. Además de que también dudo mucho que Bytas les deje ir así como así. Creo que lo que van a buscar es también tener algún tipo de beneficio o tener algún bono, digamos, por parte del Estado. Que sea como de, mira, yo conseguí que esta empresa fuera vendida. Y esto significa inversión para nuestro país. Con lo cual, pues dame libertades, ¿no? Yo te doy inversión, dame alguna libertad. Entonces, no. Las posibilidades de que Montoon vuelva a ser independiente son, yo creo que, las más bajas posibles. Entonces, vamos con la siguiente probabilidad, que es la de Garena. No, es la de Netis. Perdón. No, si es la de Garena. Qué pendejo, man. Perdón, en banda. Días difíciles. Final de semestre. Final de semestre. Entiéndanme. Yo lo sentía. Ustedes me entiendan. ¿Qué pasa? Garena es una empresa que se dedica especialmente a ser un publisher. ¿Esto qué significa? Que es una empresa que más que producir por sí mismo, lo que hace es llegar a acuerdos comerciales en los cuales ellos, en donde están mejor instaurados, es en donde van a llevar los juegos que otras empresas quieren llegar. O sea, cobran por publicar, básicamente. Entonces, Garena podría ser la adquisición de Montoon. No, no puede. No les dan los recursos para poder hacer eso. Para los que no lo sepan, Garena ya está peleando por los derechos de Arena of Valor y no han ganado la pelea porque los recursos simple y sencillamente no les dan. Hacer una adquisición sería casi imposible. O sea, ellos estaban peleando por los derechos de Arena of Valor y no les alcanza para pelearse con Tencent. Tú imagínate lo que es una adquisición. Garena no es que sea pobre, no es que sea pobre, no es que no tengan nada de dinero, no es que estén en extrema pobreza, pero sí que es una empresa que por el rubro que tiene en la industria no puede hacer adquisiciones. O por lo menos no del nivel de Montoon. Entonces, no, Garena simple y sencillamente por cuestión económica no podría hacer una adquisición, pero si no la puse como la última o como la empresa que esté en el último lugar, es porque podría servir como fachada. Recuerden que les dije que es un publisher, pues perfectamente cualquier otra empresa que quisiera hacer una adquisición podría llegar a acuerdos con Garena para que sea Garena la que se termine encargando en todo caso de el juego y que así Montoon solo se dedique a desarrollar, pero que todo el tema administrativo de publisher, de publicador mediático y demás, que todo eso los lleve Garena, que ya es una experta en esto. Entonces, no le pongo como que sea la más baja porque sí que creo que puede haber alguna mínima oportunidad de que terminen haciendo una adquisición o de que sirven como un filtro, pero siendo el principal adquisidor, no, ni de chiste. Ahora sí, pasamos con el siguiente que es Tencent. Puede Tencent adquirir Montoon por cuestiones económicas, no solamente lo puede adquirir, sino que lo puede comprar 20 veces y seguir teniendo dinero. Pero lo van a hacer, pues no, ni de chiste. No pueden hacer una adquisición así porque para los que no lo sepa, Tencent ya tiene muchísimos MOBAs a su nombre, no solamente en todo el mundo, sino que también en China, lo que significaría que el gobierno chino otra vez empezaría a meter presión con deja de comprar empresas rivales, cabrón. No te cansas de generar un monopolio aquí, pase por tus huevos, cabrón. Ya Tencent, compórtate chingada madre. Si viene Navidad, compórtate o no te invitamos a la fiesta. O sea, básicamente eso es lo que pasa. O sea, Tencent no puede animarse a hacer adquisiciones de este estilo, no porque no pueda, sino porque seguiría afectando su imagen y el tipo de mercado que tiene en China, con lo cual poder puede, pero de hecho no ganarían nada. Ya tuvieron problemas cuando un juego vino a quitarles terreno, entonces no tendría ningún sentido que hagan todo para que Mobile Legends termine pegando y más cuando justamente han conseguido progresar con Honor of Kings. Entonces no, creo genuinamente que Tencent no podría hacer la adquisición directa, pero sí que creo que podría poner dinero para que otra empresa pueda encargarse. Ejemplo de esto, Garena, que si ven que la cosa se les tuerce con Honor of Kings, con Arena of Valor, etc. Mira, Garena no te vamos a dar Arena of Valor, pero te damos Mobile Legends, trátalo bonito, nos repartimos las ganancias y chingua su madre. Esa podría ser una posibilidad, sí, puede ser una posibilidad, pero no significa que vaya a pasar, simplemente es una posibilidad. Creo que Tencent no va a hacer una adquisición directa, pero sí que podría financiarla. Entonces tenganlo en cuenta y también tengan en cuenta que tener mucho dinero no significa tener calidad, porque ya vemos cómo se maneja Tencent. Entonces no se emocionen todavía. Vamos a pasar al segundo puesto, que es Netis. ¿Puede Netis hacer una adquisición? Sí, Netis sí puede hacer una adquisición. Netis es una empresa que tiene un valor cercano a los mil millones de dólares. Poder económicamente puede, pero eso sí, debemos de ser conscientes de que esto podría significar su muerte fuera de Asia. Recordemos que Netis ya ha hecho comunicados en los cuales deja muy claro que fuera de Asia o fuera de ciertos mercados no les interesa ningún otro mercado, ya que no confían en otras regiones a nivel económico. O sea, nos llegan a ver más como un gasto que como una inversión, lo que significa que no somos un mercado que les interese. Y que preferirían cerrar Mobile Legends que tenerlo en Latinoamérica. Entonces poder, pueden, tienen cómo hacerlo, tienen cómo mantenerlo, tienen cómo invertir, tienen también sus equipos de desarrollo, pueden hacer muchísimas cosas. Pero ¿dónde está la pega? En el hecho de que yo creo que Netis nunca ha demostrado ser una empresa de adquisiciones. O sea, ¿Netis perfectamente puede hacerlo? Sí. ¿Va a hacerlo? No, porque nunca ha demostrado ser una empresa de adquisiciones. Es una empresa que siempre ha buscado hacer copias, pero no adquisiciones. Con lo cual descartaremos únicamente a Netis porque no ha demostrado ser adquisiciones, aunque esta podría ser su primera vez. ¿Lo van a hacer? Yo lo dudo. Lo dudo bastante. Pero poder, sí pueden hacerlo, pueden mantenerlo, sí tienen equipos de desarrollo y de trabajo, sí tienen producción, sí tienen marketing y tienen merchandising, sí tienen publisher. También lo tienen todo, menos la filosofía de la adquisición. Entonces, vamos a finalizar ahora sí con el primer puesto que creo que es el PIF. Creo generalmente que van a ser los árabes los que van a terminar adquiriendo a Mobile Legends. Creo que si quitamos todo el tema de la moralidad fuera, no me parece la peor adquisición. Creo que va a ser una adquisición bastante agresiva. O sea, puede que sí terminen pagando más de lo que vale la empresa. Puede que esto también lo hagan un poquito para filtrar porque si no lo saben, han llegado a acuerdos con China. Entonces, creo perfectamente que podría ser la mejor adquisición. Pero el verdadero riesgo que hay aquí es que si llegase a haber algún tipo de complicación, podrían cerrar el juego. Además de que el PIF ya tiene por ahí algunas denuncias de que no pagan. O sea, tienen problemas de incumplimiento de pagos. Entonces, consideren que aún siendo la mejor adquisición, puede ser que no paguen a sus empleados o que simplemente los despidan de un momento al otro. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like al mismo tiempo. No olvides suscribirte, activar la campanita. Y si quieres apoyar a este canal y seguir con los videitos, no olvides que te puedes hacer miembro desde un dólar y obtener beneficios increíbles. Entonces, nos vemos en el próximo video.